El juego se ha transformado en Flappy Bird de repente o sigo flipando, porque decir que estoy flipando es poco, porque llevo flipando un rato. Aquí os traigo otro vídeo chicos, y esta vez estamos en un nuevo juego en el canal, hoy vamos a probar una cosa diferente chicos, porque hoy es miércoles de valentía. ¿Cómo que miércoles de valentía? A partir de esta semana el miércoles es el miércoles de valentía, igual la semana que viene ya no, pero hoy estoy en plan valiente y he decidido probar un juego que me habéis recomendado vosotros. Muchas grandes series del canal han sido por recomendaciones vuestras, así que hay veces que me tengo que fiar de estas cosas y probar a lo loco, y por eso es el miércoles de valentía. Y ya está. Hace un par de días recibí un correo, ya sabéis que tenéis en la descripción el correo, me podéis enviar toda clase de movidas que las leo. Y recibí un correito de un suscriptor llamado **** que me recomendó un juego, me lo describió como si fuera la mayor obra de arte de la humanidad, así que no he podido resistirme. Desde aquí un saludo a ****, muchas gracias por recomendarme este juego. Vamos a jugar a un juego llamado Chuchel, que va de un ser, un ser que es como una bolita con pelos, que tiene como una aventura súper épica. La descripción tenía algunos detalles más, pero vamos, solo con eso chicos no os entran ganas de jugar a un juego. A mí sí, una aventura épica de un ser peludo, wow. Hoy vamos a pasar un día que te cagas. Y aquí empieza el juego chicos, quiero deciros que no tengo ni idea de qué va esta vaina, no sé dónde nos estamos metiendo, pero ahí la aventura chicos del miércoles de valentía. Supongo que el que está en el centro es nuestro amigo Chuchel y los que están al lado pues serán sus colegas, están en su casa, ¿no? Venga amigo. Mira el gnomo de jardín, hermano. Me estoy fijando en todo y metiéndome... Antes de continuar con esto, quiero que todo el mundo deje por favor un comentario, chicos os lo pido, es un favor personal. Dejando gracias a los comentarios por enseñarnos este juego y por el reto que vamos a pasar en el día de hoy. Todo es por ti, gracias a los comentarios chicos. Sí, parece que va a ser bastante divertido. Hemos utilizado un elefante que se ha tragado un reloj, pero tenemos que descubrir la forma de despertar a Chuchel, porque la aventura épica nos espera. Bastante épico, sí, sin duda. Ay, ¿puedo pinchar en los cuadros que hay aquí? ¿What? ¿Qué me estás...? ¿Pero estas criaturas de dónde? ¿Qué es Chuchel, loco? Es una bola peluda. Es raro, a mí me parece raro. Pero, loco, ¿y ese cacho de bicho? Estas son las aventuras de Chuchel. Se va por el mundo buscando, ¿qué es eso? ¿Una cereza? Con bichos enormes, Chuchel, tío. Normal que estés durmiendo. Ahora estoy empezando a entender tu movida. Porque... Pues sí, se ve que le molan más o las... Las cerezas o lo que sea. ¡Mira qué selfie! No quiero acusar a nadie de nada, pero yo no tengo una selfie delante de dos dinosaurios. Es algo que molaría. Y sus colegas, tío, los que están por aquí, ¿no pueden hacer un poquito de ruido? ¡Vean, Chuchel, tío, en serio, levántate! Sí, suena... ¡Suena como un móvil viejo! Si fuera un politono de esos de móvil... Súper raro, ¿y este tío? ¡Se pone a beber! Pero si me acaban de dar un logro que se llama buenos días y no le he despertado aún. Hay un tío que no tiene cerebro y tiene la cabeza hueca. Verle beber es... Una flipada. Porque no tiene sentido. ¡Ostras, se está hinchando! ¡No revientes! ¿Qué le pasa, loco? ¿Qué le pasa? Es un pájaro. No lo sé. No... Bien, chicos. Chuchel se ha levantado. Sí, señor. Ya era hora, tío. Ya era hora. Ahora me tienes que explicar qué eres. Porque no... ¡Una cereza, loco! ¡Una cereza, loco! Estoy intentando meterme como en la historia y el lore, pero creo que me estoy perdiendo algo. Vale, Chuchel, sé que te flipan las cerezas, así que vamos a por ella, tío. Vamos a portarnos bien con... ¿Qué es eso, loco? Miércoles de valentía, chicos. Nada puede con nosotros. Ha salido una... ¿Rata? Una rata rosa. La rata rosa del amor. Es bastante probable que sea un colega de Chuchel. Así que vamos a... Llegar la cereza, rata. No me toques... No me toques la moral, eh. No empecemos con estas, tío. ¿Y si me doy la vuelta? Ahora estoy picao. Estoy picao con la rata. Y me pone... Bueno, esto es para que me dé pistas. No, no, no quiero pistas. Quiero... Soy buenísimo. Todos estamos con Chuchel. Somos uno con Chuchel. De acuerdo. Vamos a conseguir esa cereza, aunque sea lo último que hagamos. Y esa rata, loco. Te he vacilado, hermano. Tengo la cereza. ¿Qué pasa? Me estoy emocionando. Son cosas mías. Cuerda, pero ¿de qué es esa mano, tío? ¿Qué es? King Kong. Que se enfrente con alguien de su tamaño. Esto no es justo. Me está poniendo pruebas. ¿Qué es? Dios. Dios. No lo sé. Pero Chuchel está que flipa con la cereza, ¿no? No entiendo. Es como algún tipo de obsesión. Creo que ya voy pillando un poco la mecánica. El tema es dar por culo a Chuchel. ¿No? Pues bien. De momento bien. Y nosotros tenemos que solucionarle la vida. Muy bien, tío. Pues... Pues pilla la cereza, ¿no? Pilla la cereza. Que no va a venir una mano gigante y nos va a joder el plan. Seguramente. Tengo dos opciones. Me la juego. No sé qué son cada una de ellas. Va a acabar muy mal. Chuchel, loco. ¿Qué haces con tu vida, tío? ¿Y qué eres, por cierto? ¿Qué es esa...? Pero, tío, la rata... Pero, tío... ¿Qué es eso, loco? ¿Qué es...? ¿Qué...? Esa rata, tío. ¿Qué asco de rata? Señor Amarillo, se te mueve el cerebro un poco. Yo aviso, ¿vale? Porque la cereza para adentro, ¿no? Mira lo que has hecho, sucia rata, tío. Es que... Vaya tela, tío. Mira la maldita rata. Tiene como cara a pena. Pero si es culpa tuya, loca. La cereza era mía. ¿Por qué toca la cereza, loco? Vamos a hablar con ella. Hay que pillarla, sí. Mira, Voltereta. Se hace unas movidas que no comprendo. Claro, loco. El plano. Y hace un agujerito. Sí, señor. Sí, bien, ratita. Ahora puedo coger el cartel. Ah, qué majo. Y quita los escombros. Qué buena gente. ¿Puedo coger el cartel y hacer algo con él? Le vamos a enseñar el cartel. Bueno, pues igual no... Ah, vale. Podríamos... Claro, hacemos palanca, tío. De toda la vida. Si hay alguien que puede pasarse este tipo de puzles. Soy yo, loco. Que me encanta la investigación. Ratas. No toques la maldita cereza. Tío, te reviento, eh. Dos mil años más tarde. Vamos, no me jodas, tío. ¿En serio? ¿Esto es real? Eh, loco, no, no, no creo yo que las cerezas boten así. Se lo ha comido. ¿Qué le echó a esa rata, tío? ¿Qué le echó a la rata? Loco. Me está encantando el juego. Me está flipando. Tengo un poco como de miedo porque están pasando cosas como muy raras. El juego no es de miedo, ¿verdad? Es que, a ver. Mira esa pelota y dime que esto es normal. No sé. Igual, yo que sé. Pero seguimos a tope, tío. La valentía lo es todo. Voy a hablar con la pelotita. Pues nos hemos montado encima. Ah, que ahora puedo... El juego se ha transformado en Flappy Bird de repente o estoy... O sigo flipando porque decir... ¿Qué estoy flipando? Es poco porque llevo flipando un rato. Vale, no puedo subir muy alto y tengo que pasar por aquí con cuidado. No es tan fácil como parece. Es que yo no soy muy de volar sobre pelotas raras. No sé si vosotros lo hacéis a diario o lo que sea. O sea, yo no suelo, ¿vale? Pero voy a intentar hacerlo por la parte baja que creo que es más fácil, ¿no? Tiene más sentido. ¡Ahí está! ¡Vamos, Chuchel! Estamos todos con tu aventura, hermano. Y la sucia rata no se va a salir con la suya. Bueno, sí, puedo cruzar, ¿vale? ¿What? Por ahí arriba, hermano. Eso es. ¿Me comen y me cagan? Esto es real, tío. ¿He llegado al espacio montado en una pelota con cara? ¿Es que es justamente lo que estoy viendo? ¿Me lo estoy imaginando esto? Tiene que ser, ¿no? Tiene que ser. ¡La cereza es mía! ¡Sal, Chuchel, de ahí! ¿De ese señor? Corre, Chuchel, píllalo al menos, tío. Rápido, tío. Por favor, ¿eh? No me toques la moral, tío. Después del viaje por el hiperespacio que nos hemos metido, tío. Todo por una cereza. En serio, no sé de dónde ha salido esa rata. ¿Quién la invitó? ¿Qué has hecho, loco? ¿No era una cereza? Ponle a la otra parte, corre. Rata, tío, espabila. ¿Eh? ¿Qué se está pasando aquí? Gracias, j***. Gracias. Comentario, chicos, a tope. ¿Qué rato he pasado? ¿Qué...? El juego está guapísimo. Me lo he pasado muy bien. Igual... Igual es demasiado normal el juego para mí. No, porque no es raro. No es raro. Está claro que está muy bien. Igual no soy muy de este estilo de juegos. Pero gracias por la recomendación. En serio, me lo he pasado que flipas. Y conociéndonos, chicos, seguro que os ha flipado. Seguramente todo en general en este vídeo. Así que, ya sabéis, podéis dejaros un like tremendo. Igual no pasamos el juego entero, seguramente, ¿no? Miércoles de valentía. Probando juegos. Gracias por las recomendaciones. Nos... Nos vemos pronto. Hasta luego, hasta luego. Si tú quieres me puedes hacer un gran favor. Un like y un favorito para mí es lo mejor. No te arrepentirás, este es tu canal. Y esto es Gone in Life. Y esto es Gone in Life.